México es más de lo que piensas. Somos el sexto exportador mundial de videojuegos, software, animación y contenido digital. Las películas mexicanas y los programas de televisión que hacemos aquí se exportan a 100 países y son vistos por millones de personas en todo el planeta. Por eso, somos el más importante exportador de bienes creativos del idioma español. Esto es México. Esto es tuyo. ¡Gracias!